Y ya estamos en el segundo DLC Ya le he dado agua para empezar Y vamos a darle Suspeando rumbo a la máquina de robots A la fábrica de robots, perdón ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Quién se ha enamorado de otra persona? Espera, ¿qué? ¿Crees que está enamorada de mí? Claro, ¿y cuál es la crisis esa que me enviaste? Yo no me acuerdo Un par de mis antiguos profesores Están atrapados en la fábrica de Fisco Robotics Tienes que entrar allí y ayudarlos Para poder acceder a la fábrica de robots Debes atravesar el muro invisible Y para poder hacerlo Debes subirte a un dron de Fisco Pero para poder hacer eso Tendrás que llegar a un repetidor de la red Y descargar los planes de vuelo Sinceramente me perdí en la tercera palabra Yo también Fácil y sencillo, chaval A ver ¿A dónde has dicho que tenía que ir? Tendrás que subirte a un dron para poder entrar en la fábrica de robots Ahora vas a descargarte unos planes de vuelo ¿Y por qué no lo haces tú desde tu guarida de pirata? Porque es mucho más fácil hacer y lo hagas tú No, la estidad, me gusta Sí, sí, no, no, vamos, que ha sido súper sencillo ¿Qué haces eso? ¿Lo que me dijiste? Parece que el circuito SIGTRAN no funciona bien Tendrás que encontrar uno nuevo para que podamos descargar los planes de vuelo Parece que los arnosos atacaron un camión Busca un circuito SIGTRAN en esas cajas Vale, ¿qué tengo que hacer? Buscar cajas, ¿no? ¡Buscar cajas! Vale, el cacharro S debe de estar por aquí Se llama circuito SIGTRAN Lo que tú digas, para mí es el cacharro S ¡El cacharro S! ¡Oh! ¡Estaba ahí, tío! ¡Me ha matado! Es que hay muchas balas Un sitio muy pequeño Resucitó El cacharro S debe de estar por aquí Se llama circuito SIGTRAN Lo que tú digas Para mí es el cacharro S Para mí es el cacharro S Tengo que seguir buscando Tío, ¿dónde hay demonios está el cacharro S? Ahí está ¡Muere! 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 ¡Muere otra vez! Está a punto de recoger unos contenedores Ven para allá enseguida y podrás hacer auto-stop hasta la fábrica Vale, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Joder! ¡Qué lejos, macho! ¿Hay algún viaje rápido? Mira, hay un viaje rapidísimo Menos mal que el juego es generoso No puedo ahora No tengo... Ahora sí No ¡Ahora sí! ¡Bola de fuego! ¡No, no! Rayo, no ¡Joder! El osito de peluche Osito de peluche ¡Qué bien explotar! Moríos de una vez Eso también, venga Muy bien Ahora ve al contenedor de carga Vale Aquí viene el drone No te muevas ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo no me muevo? Porque me estoy moviendo, ¿sabes? Vamos, papa Mantén el drone estable, Sam Lo intento Oh, salud el drone Hay que protegerlo Qué mala señal Oye, van a saltar, ¿eh? No es por nada ¡Ay! ¿Eso qué es? Ah, dinero ¡No! 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 Yo me he equivocado, botón Bueno, a ver Eso es verdad Pero cuando no tenga balas Disparo bien limpio Uno menor ¡Vaya por Dios! ¡Que aquí me puedo morir! ¡No me! No me... Ah, es que no puedo Es que no puedo No puedo ¿Qué hago ahí? Igual me tengo que bajar Que sepas que los arnosos Suelen atacar a los drones Ah, vale Igual me tengo que bajar Te voy a joder yo a ti Desgraciada No podemos detenernos Vuelve al drone Pesado No llego Bájalo un poco ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Mierda! La leche bendita ¡Me cago en la leche bendita! Guay Hay demasiadas cosas aquí Ya, ya Es que el drone Es un poco vago Tengo que decirlo Tu drone es muy vago Pero ¿Dónde hay más? ¿Cómo vuelvo? Ah, vale Sí Te puedo usar las cuerdas Venga ¡Tira! ¡Tira para adelante! Es que me van a dar, tío ¿Sabes? Es que me dan Y al final quitan un burro de vida ¡Mueve un poco más rápido el contenedor! ¿No quieres? ¡Sam! ¡Amigo! ¿Veis? ¿Cómo me dan? Ahí sí se mantienen un poco distraídos con... Bueno, ¿qué es, Sam, tío? Hazlo ya más rápido, ¿no? Casi me da eso Bueno, ¿qué? ¿Por qué estás bajando? No es supo... ¿Dónde? Mira, Sam Como muere en este cacharro Pienso quitarte de mi testamento ¿Hay un testamento? ¿Tiene un testamento? ¿En serio? ¡No es supo! ¡Te voy a jadear la cabeza! Me van a agarrar, ¿no? Me he tomado por saco Van a agarrarlo, está claro ¿What? ¿Qué me ha disparado? ¡No! ¡Pero súbete! Por Dios Otra vez la han agarrado ¡No me jodas! El problema es que no me las señalas ¿Ves? Están hacia el otro lado Y yo viniendo por aquí ¿Qué crees que hago? ¡Lumbreras! ¡Vente todos los huesos del cuerpo! ¡Hala! ¡Ya está! El dron está listo para partir ¡Vuelve al contenedor! Por favor No me pongas otra oleada, ¿eh? Otra oleada O sea Sam, por favor Yo te lo pido del alma ¡No! No, 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 no Yo te lo pido del alma No me... Es que encima Tasi he venido por aquí Para volver para atrás No me toques los narices Sam, tío De verdad O sea A que destruyo el dron, ¿eh? Pilótalo bien Seguro Mantente a la espera El escudo debería desactivarse En cuanto te acerques ¿Debería? Bueno, siempre existe la posibilidad De que te achicharres Con un millón de voltios Sam Si te prendes fuego Recuerda Tírate al suelo y rueda ¡Ah! Que la hora que hacer ¡Oh! ¡Qué mal suena esto! ¡Ah, pues mira! ¡Estamos fuera de la ciudad, gente! Esto era lo que queríamos A ver cómo es el mapa de aquí ¡Ah, no! Que no estamos fuera Que estamos en esta parte Que es donde no habíamos ido todavía Vale, estoy dentro ¿Dónde están los profesores? La petición de socorro Llegó de la parte de atrás de la fábrica A juzgar por las señales del satélite Parece ser una especie de depósito de chatarra Mira cuántos robots ¿Vis que estaba fabricándolos antes de la epidemia? Sí La justificación Al menos la pública Era que querían crear robots militares Para protegerse del espionaje industrial No sé si me lo creo No Ya, no imagino a KFC fabricando robots asesinos Para proteger la receta secreta del coronel No En cualquier caso Desde la noche del horror La fábrica ha estado funcionando sola No, no, esta fluida aquí Va a seguir vomitando robots hasta que la paremos No sé qué hacer O sea, sé que estos robots matan a gente Pero si dejan de fabricarlos ¿Cómo voy a conseguir más insignias y logros? Mmm Ni idea Pero lo que sí sé es que Fiona y Lu son súper listos Podrían haber sido personas muy importantes si no se hubieran hecho profesores Espera, no quería decir eso ¿Puedes hablar de profesorófobo? No Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo ¿En serio? Si profesores, toda la población sería como tú Espera, no quería decir eso ¡Hala! Tú sigue hablando que estás en racha A ver, ¿qué opinas sobre la religión esta organización? ¡Oh, ho, 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 ho! Debo irme Fortin me necesita para instalar una matriz de servidores en el museo ¿Una matriz de servidores? ¿Es un nombre en clave para otra cosa, Sam? ¡Eh, sí! No, voy a colgar Buena suerte Saluda a Fiona y a Lu de mi parte Ay, Dios mío Gran humor ¿Y usted? ¡Snackrack! ¿Me ataca? ¡No! ¡No hagas caso al estúpido robot! Espera ¿Esta aspiradora parlante los tiene encerrados aquí? Sí, si consigues componentes puedes reprogramar a Snackrack para abrir la puerta ¿No os olvidarás? Vale, ¿cómo se hace eso? Que no tengo ni idea Tío, a mí lo que me jode es que La tienda de Floyds está aquí Y si Floyds está aquí Va a haber una misión petarda O una tarea petarda O sea, que no puedo reestructurar ¿No? Prueba a romper unas cajas Joder Pues vamos bien, eh Joder Hay que acertar ahora A ver No, no, no Joder, es que no quiero que aparezcan Uff Destruimos igual, eh Pues igual la cosa es que vengan, eh Que será otra Y ahora Ya verás que la cosa es que vengan Seguro Dame un poco de munición Perfecto Bueno, vale Yo no veo más cajas, niño No veo más cajas Eh, que no veo más cajas Literal, eh Ah, mira Que hay por ahí, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí Ah, pero está aquí Pero aquí no está O sea, no están aquí Ah, vale No he dicho nada Ven aquí, chiquitín Vale ¡Robot ninja! Sequestro Robot con hojas de seguridad Uh-oh No vemos fismos Su diseño es espectacular Usan enjambres de ramos Para mejorar su blindaje Y sus habilidades Sí Lo que los convierte En mejores máquinas de matar Bueno Yo también soy una máquina Mira aquí, chaval Menos mal que el rayo este Les jode mucho, eh Lo que pasa es que no me están dando Mira Tío Me tienen que dar algo En concreto Porque no Mira El último Ahora solo necesitamos Un módulo de memoria MSS6 Para que SnackRab Recuerde cómo abrir la puerta Te encontrarás uno Si pides un robot mensajero Usa uno de los terminales De la calle Hostia, tío Que rápido va, ¿no? Que no me da tiempo Ya Que no me da tiempo A alcanzarlo Que no me da tiempo Excelente Ahora coge el módulo de memoria Vale Falta una pieza Hay que mejorar su activador láser Debería haber varios tirados por la fábrica Y así conoceremos a los profesores Supongo A ver ¡Hola! ¡Eplosion! ¡Eplosion! Fizco Electronic Destruction Robot francotirador de seguridad Coge un activador ¿Cómo cojo uno de esos? ¿Por aquí? ¿Qué tengo que hacer? Lo dejan como muy Como muy al azar ¿Sabes? Venga, muérete Que tú Te deberías de saltar Pero como no saltas ¡No! ¡Hazlo! ¡Que te matan de un golpe, chaval! Y no sabía que me estaban apuntando ¿Qué es eso? ¡General! Vale, a ver Me imagino que Estos me tienen que dar La pieza que necesito Venga Muérete O no Es que no sé, tío Me está tocando mucho la moral Muérete, muérete Tío, es que eso Es tan lento matar a estos Pero tan lento Que ¡No! ¡Tío! ¡Ah! Es que se dispara muy mal A los robots, tío Se dispara muy mal A los robots Coge un activador Coge un activador De un robot Ah, vale Tengo que ir a por los francotiradores Toma por culo Por los francotiradores ¿Dónde están? Vaya por Dios Vale Vale, eso no es Eso no es No es tan franco ¿Dónde está el franco, tío? Eh, me ha apuntado un franco por aquí Mierda ¡No, no! ¿Quién me ha disparado? ¿Ese? ¡Gilipollas! ¡Madre De ¡Hostia! ¡Tío! ¡Puétame los cojones ya! Vale, necesito vida ¡Aquí hay vida! Los putos robots, tío ¡Son un puto asco! Ay, joder Y justo lo tiene este El último, ¿no? El último lo tiene Para tocarle un poco los cojones ya Se te dan muy bien las armas Cuando abramos la puerta Tenemos que hablar de nuestro plan Para cerrar esta fábrica No es un plan coherente Solo una teoría Ya, bueno ¿Sabes lo que no es una teoría? Si no detenemos la producción Lo diremos todos No pienso discutir contigo Porque sabes que tengo razón No, porque eres irracional Pero también tengo razón ¿A quién me recordará eso? ¿A quién me recordará eso? ¡Ploid! No aparezcas, ¿eh? Porque eres un puto petardo O sea, así como te lo cuento A ver ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Sneegan, chico! ¡Sneegan! Esto es de alguna película, ¿no? Algo así, ¿no? Porque me suena mucho Ahora es... Ahora es... ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Vale, nada Habréis visto un pequeño cortecito Más ¿Cómo es hacer fe diciendo que este era yo, eh? ¡Ja, ja, ja! Oye, estaba pensando que con todas estas cosas tecnológicas Podríamos hacer un arma alucinante ¿Te gustaría? Mientras no haya que buscar diarios Mientras no haya que buscar diarios Yo lo que sea, por favor No lo he encontrado, ¿eh? Tampoco Lo primero Lo primero Es lo primero Vamos a necesitar un mecanismo de disparo Vale Si te acercas a la cadena de montaje de al lado Encontrarás un proyector cuántico Suena pretencioso Pero Mientras espante a un buitre de una vaca destripada Servirá ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Está igual de loco que yo! ¡Ja, ja, ja! Me encanta Este... Oh, no, por favor Buscar más Buscar más No Consigue el proyector Pero qué cosa tengo que cargar ¡Qué cosa! Es que no puedo correr Porque con esta arma Apuntar Pues es No, no es que mole ¡Dios! Ahora no os vais a enterar Me mata Pero gira Ah, vale Que estoy dando al botón ¡Equivocado! ¡Gira! ¿Qué robot? ¿Tengo que matar? Yo de... Yo del juego ¿Qué robot? ¿Todos? ¿O uno? Es que no sé ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! Está... Probablemente la mejor opción ¿Tú me lo has dicho, amigo mío? Viaje rápido Tampoco es que haya un sitio rápido No deberíamos de poder salir de la zona Pero... Bueno, vale Lo compré Gracias por la ayuda, joven Pero el tono condescendiente Me sobra un poco No estaba siendo condescendiente Ten cuidado No me he caído de un guindo Nadie ha dicho eso Ayúdanos a encontrar lo que necesitamos Y no te metas donde no te llaman No me quites el canal Es mi película Venga, a ver Menos mal que estás Ahí están los camiones Reviéntalos y busca esos nanos ¿Qué camiones? ¿Esos? ¡Aaah! ¡Aaah! Igual me tengo que acercar el camión ¿No? ¡Aaah! ¡Ah, qué bien! Escucha pequeño saberos todo Me llamo Sam Como si eres el mismísimo Jesucristo No me faltes al respeto Me estás tratando como si me faltase un nervor Seguro que no te falta nada de nada Una vez conocí a un profesor universitario Que iba por ahí mirando a todo el mundo Por encima del hombro Encantado de haberse conocido En su aula era muy listo Pero si lo sacabas de ahí Era más tonto que una zapatilla ¿Y qué tiene de tonta una zapatilla? La cosa es que tú No eres más que un crío Que sabe mucho sobre trastos electrónicos Eso no te hace ser mejor que yo Ni que nadie ¿Hablamos el mismo idioma? Eso creo Pero deja que me conecte Un par de minutos Para buscar un robot traductor ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Como la contradicción ¡Te la estás jugando, Sam! ¡Te la estás jugando! Joder, arriba de todo ¿Cómo no? ¡Qué listo soy! Uy, me llego a caer ahí Me cojo un cabreo ahora mismo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! La última pieza que necesitamos Es algo para convertir Esos cacharritos en máquinas asesinas ¿Qué opinas, Mequetrefe? Mequetrefe Yo, esto, no sé qué decir Vaya, no es algo muy habitual en mí Ya sé lo que tenemos que hacer Regresa a la fábrica ¡Ok! Vale, supongo bien ¡Bien! Hostia, cuantos robots hay, chaval ¿Qué? ¿A quién tengo que matar? ¡Ah! Vale ¡Oh! ¡Eres mi peor pesadilla! ¡Eres mi peor pesadilla! ¡Yo te voy a dar peor pesadilla, tío! ¡Uy! ¡Se bugueó! Tiene que salir de ahí O nada ¡Pero salte de ahí! ¡Se ha bugueado! ¡Mierda! ¡Se bugueó el malo! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Se bugueó! ¡Ah! ¡Ahí dentro! ¡Ah, por fin! ¡Saliste! ¡Pum! Vamos a verte con esto Y ahora con esto Ya verás como te duele ¡Aquí nadie me da! ¡Qué fácil, eh! ¡Ya está! ¡Y con eso hemos terminado! Tráemelo aquí y montaremos esa cosa ¡Espera! ¡Eso es un desatomizador atónico! ¡Si haces pasar los nanos a través de él! ¡Cada uno adquirirá una carga localizada perfecta para un arma de enjambre! ¡Es una idea bastante buena! ¡Parece sorprendido, pequeño Valky! ¡Perdona por haberte subestimado! ¡Agua pasada no mueve molino! ¡Como decía mi abuela! ¡Recuerda que unas palabras sencillas no implican una mente sencilla! ¡Ahí la ha dado, eh! ¡Qué listo soy! ¡Muy bien! ¡Tenemos un nuevo juguete con que matar gracias a ti y a tu amigo! ¡Ha sido un placer! O sea... ¡Mucho mejor que atarle unas latas a un perro en la cola y echarlo a correr! ¡Ah! ¡Mirale! ¡Mirale cómo ha aprendido, eh! ¡El niño ha aprendido bien, eh! ¡Mirale a mí, eh! Vamos a ver esas armas No me las puedo ver Aquí, ¿no? Se supone que las puedo ver aquí Es este, ¿no? El... Sí Viene bien contra... No sé cómo es él No sé cómo es él ¡Oh! ¡Eeeh! Vale, no voy a hacer esa porque... Ya os lo digo Que no consigo encontrar el jodido diario No sé lo que tengo que buscar, literalmente Así que... A ver qué tal con este Vaya, mola, mola, mola Me mola el arma Que no le he puesto, además, ningún ampli al arma, eh Ah, no puedo ponerle ampli A ver, profes Vamos, adelante Mientras estuvimos encerrados Creo que descubrimos una forma de detener la fabricación de los robots Te escucho Fisco programó un código de anulación en sus robots mejorados Sí Eso creemos ¿Por qué miras hacia atrás? Podemos transmitirlo con toda la fábrica Y defender la fabricación de los robots Parece un buen plan Vale Ponte ese disfraz de robot de ahí Y manos a la obra Esto es un disfraz de robot ¡Oh, es una porquería! Eso le va a traer malos recuerdos a mi padre Con ocho años Y le van a recordar Ese traje te permitirá acceder al armario de mantenimiento Una vez allí podrás activar una torreta reprogramadora Que necesitaremos para descargar el código de anulación Cuéntame más sobre los códigos estos Después de la noche del horror Fiona y yo nos encontramos en el campus Y... Nos consolamos ¡Sí! Eso es irrelevante Fue un error Solo digo lo que pasó Da igual Hace un par de días Capturamos un tipo nuevo de robot Y encontramos unos valores muy raros Escondidos en su sistema operativo Seguro Y descubrimos que esos valores Eran en realidad Un código de anulación Y nos dimos cuenta De que podíamos clausurar la fábrica Si encontrábamos los códigos Parecéis muy nismos Todavía estoy intentando descubrir Cómo os pudo apresar Una máquina expendedora ¡Eso es verdad! ¡Me ha matado! ¡Hala! No me lo esperaba Últimamente en el DLC No paran de matarme No sé si es igual Porque la dificultad del DLC Salta De por sí Vamos a matar a ese ¡Yepi! Ahora voy a matar ¡Aaah! ¡Ya ven! ¿Quiénes están? Ah, mira, ese por detrás ¡Qué perro! ¡Había uno detrás! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! ¡Es que te he matado! ¡Te quita toda la vida un golpe! ¿Os acordáis? Bueno, sí La habré subido seguramente Antes que esto ¡Que quita la vida de un golpe! ¡No! ¡Venga ya, hombre! ¡Te estás burlando de mí! ¡Muérete! ¡Y tú también! ¡Venga! ¡Toma por saco ya! ¡Debería haber un interruptor Para activar la torreta cercana! ¡Estoy aquí dentro! ¿Cómo sabe que soy un robot Y no son cajas? ¡Bien, bien! Solo se accede al código de anulación Desde un terminal protegido ¡Ah! Dispara la torreta Algunos robots con fusiles Una vez reprogramados Desactivarán el campo Que protege el terminal del código ¿Ah, sí? ¡Vamos para allá! Quiero disparar cosas Con algo grande ¡Shit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuuu! ¡Busca un robot con fusil Y reprográmalo! ¡Vale! ¡Solo falta uno! ¡No os matéis! ¡Pero por qué ahora aparecen Los fuertes! ¡Es que claro! Son O sea Os dais cuenta ¿No? Los débiles Me los han puesto los débiles No los fuertes Los débiles ¿Alguno más? ¿Más por aquí? ¿Dónde? Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Madre mía Habrá que ir seguro que allí ¿Dónde más? ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale Que tengo que destruirlo Yo, por favor Campo desactivado Descarga el código de anulación Descargando Anibalion Ah ¿Parte uno? Yo lo predije Como medida de seguridad Los ingenieros de Fisco Separaron el código En varias cadenas Accesibles Solo por determinados Temos de robots Vale Vamos a reprogramar Robots con hoja Las torretas No funcionarán con ellos Si no tienes el módulo De comportamiento Maestro de robots Con hoja Hay que ver un robot Entrenador cerca Ah ¿Eso? ¡Bunga, bunga, bunga, bunga! Jejeje Como entrenan Tutu 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 Como entrenan Bueno, gente Ahora vais a pelear Conmigo Tu Fuera Y ahora Todos Aprender Robot de entrenamiento Yo te voy a vencer Es como si fuese Lo dicen como si fuese un jefe ¿Sabes? Si es una mierda ¡Eh! ¡No jodas! ¿No puedo usar mis armas? ¿En serio? ¡No puedo hacértela! ¡La bola de fuego! ¿Dónde estás? Si tuviera emociones ¿Cómo que no? Y ahora verás ¿Y por qué no puedo lanzar Mi bola de fuego? Que si no ¡Aaah! ¡Muérete! ¡Que me mata! ¿Dónde hay vida? ¡Mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Casi Que justo ha estado De verdad Ha estado muy justo ¿Eh? Casi me mata ¡Vamos! ¡Qué mal día hace! ¡Cómo llueve! ¡Ay! Madre mía Venga Venga ¿Qué? Te están buscando Reprográmalos ¡Deprisa! ¡Fantástico! ¡Unos cuantos más! Solo unos pocos más Ya está Ah, no ¿Más? Ah, vale Para que disparen también ¿No? Uno más Y podemos continuar Pero ¿Por qué ahora salen los fuertes? O sea, no tiene sentido Toma, muere Eh, no sé ¡Osito de peluche! ¡Joder! ¡Qué fuerte soy! ¿No? Y supuestamente Soy los mierdas Ya está Mucho más rápido Que la otra vez Nada, ya está Venga Quita el escudo Aquí hay una más Seguro que hay una más Y eso ¡Bú! Soy el increíble Robo Hulk Terminator ¡No! ¡Robotitos! ¡No! ¡Cabrón! ¡Has matado a mi amigo! ¡Vas a morir! ¡Ay, que los ha reprogramado ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué cabronazo! Quédate ahí Ahí tranquilo un rato Mientras te disparo con esto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No jodas que se escapa! ¡Qué cabrón! ¿Cómo corre? ¡Qué cobarde! ¿Cómo? ¡Mierda! ¡Qué pesadillo! No tenemos muchas espaldas, eh Mi guío Mi guío de juego Bueno ¡Mi papá! No tenemos muchos juegos Así que No sé cómo crees que lo haremos Mira, ahí está ya No tenemos casi nada Tengo que malgastar Toda mi munición Mira, munición Hablando de ella ¡Electricidad! ¡Cabrón! Deja de saltar un rato ¿No? ¡Mierda! ¡Mierda! No tenía vida Así que Tengo que comprarle munición al powo que está aquí Supuestamente No jodas Otra vez Muérete un rato, ¿no? ¿Quieres? ¡Que te mueras! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Se murió! Ya está. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¡El chuchi! ¡Vamos, Bubu! ¡Oh, tío, Bubu! ¡Tenemos a Bubu con esta otra! ¡No jodas! ¡Es verdad que le tengo que traer! ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado el perro de los cojones que le tengo que llevar! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Vamos, Bubu! ¿Bubu? ¡Buen chico! ¡Meow! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Meow! ¡Que me matan, perro estúpido! ¡Venga, chico! ¡Uh! ¡No! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Vamos! ¡Bubu! ¡Corre! ¿No se supone que es aquí? ¡Ah, vale! ¡Buah, Bubu mata a todos! ¡Bubu es un...! ¡Me ha matado! ¡Me he metido! Justo había vida, además. ¡Tío, es que los robots se me dan muy mal, eh! O sea, los otros no, pero ¿los robots? ¡Meow! ¡Meow! ¡Mátalo, Bubu! ¡Meow! Dios, es que es el arma más poderosa del juego, eh! ¡Yuhuu! ¿Quién es el perrito que mata a todo el mundo? ¿Quién es el perrito de Stephen King? ¡Muy poca gente entenderá esa referencia! ¡La rabia robótica! ¡Muy amigo de un detrutor de robots! ¡Buen trabajo! ¡Deberías poder usar el perro para atacar el campo de fuerza que rodea el terminal del código! ¿Estás seguro? Ese campo magnético tiene una carga de más de mil teslas. ¡Tranquila! ¡Ese perro puede con todo! ¡Uuuh! ¡A que se rompe! ¡Búscalo! ¡Buen chico! ¡Campo desactivado! ¡Descarga el código de anulación! ¡Ya está, ¿no? Este es el último, por favor. ¡Auuh! ¡Te quiero! ¡Ven aquí, dame un beso! ¡Qué joder! Creo que tiene problemas de intimidad. Eso la es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Vale. Y se supone que eso me hace... Eso me ayudarán, supuestamente igual, ¿no? Ya tenemos el código completo. Transmítelo desde el centro de comunicaciones. Vale. Hay una tarea por ahí. Ah, vale. Es esta de aquí. Que he dicho que no la voy a hacer porque no... No sé lo que no me gusta. Entonces... No me da la gana hacerla. No me da. Pi, pi, para, pi. Pi. ¿Pero qué coño? Justo lo que estaba pensando. Creo que el protocolo hace que se corte la alimentación del centro cuando hay una brecha de seguridad. ¿Qué? ¿Por qué ha salido el batón? Vamos a transmitir el código si el centro de comunicaciones no funciona. No sé, ¿tú sabrás? ¿Podrías puentear el interruptor de fase en el transformador principal? ¡Oh! ¡Buena idea! Estoy en ello. Tú eres el listo. Envíame para allá que yo voy. Quiero disculparme por haberte subestimado. Mejor despejar este sitio antes de ponerme con eso del transformador. ¡Cabrón! Es que sabía yo que me vas a dar, ¿eh? ¡Qué tío! Sonos pesados. ¡Muérete un rato! ¿Cierdo? ¿Y uso? ¡Hala, venga! Tomamos por saco un rato, ¿no? ¡Ya! ¡Muérete! Es que los robots... Los robots son un asco, ¿eh? ¡Ah! ¡Yolu! ¿Qué ha pasado, chaval? Es que de verdad... Los robots de Fisco sí que son pesados. Han conseguido que sean pesados, ¿eh? Lo han conseguido realmente. ¿Dónde está ese transformador? Aquí arriba. Amigo. Aquí arriba. Vamos a conseguir un poco de... Un poquito de balas que las vamos a recesuar. ¡Oh! Se rompió. Otra vez. ¿Se ha roto? ¿Qué he hecho? ¡Oh! Ya no hay protección. ¡No hay protección! Ahora vienen los... Ahora vienen los... No sé cómo saltan, ¿eh? Parece los de gramos de feta. ¡Qué coño! Parece que la energía se ha desviado del muro al centro de comunicaciones. No debería haber sucedido. Calma, lo solucionaremos. Vamos a empezar por el muro. Ese sistema usa un generador de campo de estado sólido. ¿Dónde vamos a encontrar tanta potencia? Los robots tanque están equipados con un reactor de arco criogénico, ¿no? Tienes razón. Si pudiéramos enchufar uno de esos a la red eléctrica, ampliaríamos la capacidad. Basta de chachar a quien tira. Sí, por favor. Acaba con un robot tanque de seguridad. Será un placer. Vale. Pero no podía ser cualquiera. Me tenéis que hacer ir a tomar por saco. Porque mira nada que no están volando por aquí, ¿eh? Encima de mi cabeza. Me encanta esta pelea de colgados y disbots. Recuerda que debes destruir el robot tanque de seguridad y coger su reactor de arco. Robo, destrucción. ¡Cabrón! ¡Qué desgraciado es el muy mamón, ¿eh? Bueno, está jodido. Está jodido, ¿eh? La zona esta. Joder, encima con toda la vida, pero... Vale. Muérete. ¡Muérete, he dicho! Perfecto. Cógelo y a la casa. ¿Dónde está? Bueno, menos mal que no está lejos. Si no... Se ha faltado. ¡Bumba! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que lo meta con las dos manos. ¿Eso no me da una electrocución a mí? ¡Oh! ¿Qué me ha hecho? ¡Eh! ¿Qué me ha hecho? Sí. A no ser que el más allá suceda dentro de una bola de energía. Tienes que cargar la bola del todo para poder arrancar los amortiguadores magnéticos en frío. Vale. ¿Cómo se hace eso? Hay proyectores de energía por toda la fábrica. O también puedes llevar rodando la bola por los canales brillantes. Vale, a ver Entonces A donde tengo que ir Literalmente En frío O sea, ah, vale, por fin ahora me la apuntas ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Ah, vale, esto ¡Dumba! ¡Muerte a los zombies! Vale, o sea Sigo sin pillar lo que hay que hacer Es muy científico Todo es muy científico Vamos a pillar esto Oh, me ha dado potencia Es que salto por ahí todo, tío Ya estoy cargado Vale, a donde tengo que ir ahora Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por acá ¡Eh! ¡Pumba! Mierda Me caí Vale, el otro no está tan arriba Con suerte Vamos para allá Ahí está ¡Ven aquí, chiquitín! Ya está Los circuitos están activados ¿Y ahora? Qué cobarde son, eh Los ponen fuera Rápido Busca robots de seguridad y destruyelos ¿Qué es esa cuenta atrás? Tu campo de energía es inestable Pero si te recubres de nano Su carga eléctrica compensará el pico magnético al descargarte Dale ¿Y si el contador llega a cero? ¿Qué contador? ¡Oh! Nano, recuperaos ¡Mierda! Hay que hacerlo aquí Soy tonto Con esto, ¿no? Si puedes destruir un robot tanque Te recuperarás mucho antes ¡Yipi, yipi, yo! Pero no encuentro ningún robot tanque, ¿sabes? Fiona, quería preguntarte Aquella noche en la que nos consolamos ¿Quieres repetirlo? ¿Eh? Sí Vale ¡Oh! ¡No, no, no! No estamos en este tipo de juego Separaos Y ponedos a resolver ecuaciones platónicas O lo que sea ¡Y sal buena! ¡No es el tipo de juego erótico! Y como no es erótico El juego, pues no deja ser erótico Es que es lo más normal, ¿no? Oye, ¿dónde está el grande? Tío, el grande ¡Qué pesado! No te... Deja de moverte Ya, pero el grande no se destruye Es que el grande no lo destruyo Pero es que no se destruye el grande Se supone que el grande me habéis dicho Nada, te dejo Porque, en serio, o sea Es que no te dejo Mira, eso he hecho, ¿eh? Eso he hecho No me toquen los cojones Que eso estaba haciendo, ¿eh? Y no ha estado pasando nada A ver, sí que... No me toquen los cojones De verdad Tío, ¿y ahora qué? ¿Cómo subo ahí arriba? Tío, es que no vale O sea, ¿qué mierda es esta? Pues a ver, ¿qué estoy haciendo? Lo que pasa es que no salen ¡Mierda! Con todas de la ley Solo salen estos Ahora se destruye Si llevo todo el rato intentando matarlo No jodas, tío Qué manera más Más tonta de perder el tiempo Con esa mierda Ya no es divertido Ya me he enfadado No es divertido Tío, es que no veis Ahora voy a perder la pantalla ¿Por qué el robot gigante No se ha destruido? Pregunta del millón Es que no vale, tío No lo veo justo Me he enfadado No vale ¡No vale! Tío, no vale En serio O sea, el robot grande, ¿qué? Somos gilipollas Creo que sí, ¿eh? Este se rompe fácil Aún así debería resucitar Porque... Pero bueno Ya, bueno ¡Qué pesadilla! Quería preguntarte Aquella noche En la que nos consolamos ¿Quieres repetirlo? Sí Vale No, 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 no No estamos en ese tipo de juego Pues yo quiero un juego sexual Yo creo un juego erótico Pero ¿qué estoy haciendo? O sea, qué pesado Es lo que hago Déjame en paz, tía Mierda Mierda, por aquí Esto es un poco como de Metroid ¡Oh! Metroid Gran referencia, amigo Gran referencia Se supone que el grande Está aquí, ¿no? Esa zona está despejada Busca más robots de seguridad Porque se destruye más robots de seguridad El tiempo se acaba ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver Amiga, amiga ¡Cállate! ¡Cállate! Que es lo que estoy intentando hacer No No aparecen Mira, Funo Este será el último, ¿no? Fíjalo Me queda un minuto, ¿eh? Si en un minuto no lo hago Malo, ¿eh? Mal Ya estamos, fin Ah, o sea Aquí va a explotar igualmente Iba a explotar igualmente Así que mira ¡No! ¡No! Madre mía Todos muertos ¡Éxilo! Eso quiere decir que no ha terminado No ha terminado el delito Venga, vamos a fallar, chiqui Que por cierto Esto no creo que sea Ese final secreto Del final del juego Mira No te voy a hacer caso, Floyd Eres un pesado, tío Lo conseguiste Oye, una cosa Ha dicho Fase 1 ¿En qué consiste la fase 2? Atención La fase 2 Forma La manera Destructible De nada ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿El jefe? Por favor Que sea guapo Que sea guapo Que sea guapo El jefe Nano nube de muerte Un poquito sencilla Pero vale ¿Qué compuesto esto? Así Es un poco sencilla Pero vale, venga No 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 me lo esperaba No Siempre igual No puedes dañar Una nube de nanos Pero si los magnetizases Sí ¿Cómo? Ve a un cargador magnético ¡Deprisa! Al sobrecargar los circuitos Alzará un PEM Que dejará la nube congelada Vale Y eso me dejará matarla ¿No? Vamos Vamos Me dio Me dio encima Me dio Ah Bomba Es vulnerable Mátalo de una puta Ven ¡Hala! Esa boquita Yo te voy a dar enjambre Toma enjambre ¿Qué? Ah, vale Que hay que ir más Le he quitado mucha vida ¿No? No me he fijado ¿Eh? Que le he quitado ¡Qué pesadilla! No jodas Espera ¿Esto es señalar la posición? ¿Tú te crees que esto es señalar la posición? ¿Qué tengo que buscar? Exactamente Desgraciada ¿Por qué no me lo dices directamente? Porque no lo sé A ver Rompe Es que no, no sé Me matará Porque no sé lo que tengo que romper ¿Eso? ¡Gracias! Por apuntarlo al final ¿O no? No se puede que no... ¡Sogiendo así! ¡Gracias! 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 ¡Solo uno más! ¡Antes de que te mueras! No lo he roto, encima ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¿Qué demonios? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo? ¿Matrix? ¿Qué pasarela de pago? ¿Qué coño es esto? ¡Ah! Que me tengo que mover Anuncios dirigidos activados ¡Eh, eh, eh! ¡Xbox! ¡Necesito un arma! ¡Xbox! ¡No jodas, chaval! Bueno, claro, como es exclusivo de... Bueno, ya no lo es Ya no es exclusivo de Xbox Así que ya Vale Estoy atrapando mi Xbox Ya lo tengo Xbox, desfragmentar disco duro Oh Iniciar desfragmentación del disco duro Vale O sea, que esto es una Xbox por dentro Nunca había tenido una Fíjate Aislando estructura de directorios Eh... ¡Oh! Estoy... creo que... Creo que... Me voy a morir ¡Que alguien me saque! Datos corruptos detectados Descumplimiento Archivos afectados La idea es buena No lo voy a... No lo voy a negar Pero... Pero... No me voy a morir al final ¡No! Adiós ¡Uy! Porque creo que me voy a morir Al final No sé que tengo que hacer Ya está, ¿no? Vale, perfecto ¡Uh! Es que no sabía lo que voy a hacer Pésame ¡Oh! ¡Espada nuclear! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo intentaré! ¡Pero las espadas nucleares son demasiado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Eso qué es? No lo sé Pero creo que está cabreada Y se dirige hacia ti ¡No jodas! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es perfecto! Podemos atraparlo Con las grúas electromagnéticas Y meterlo en el alto horno ¿Y no lo habéis podido pensar antes? Puedes besarme si quieres ¡No, por favor! Voy de camino ¡Emerad las grúas! ¡No, por favor! Voy de camino ¡O sea, si lo hago yo! Bueno, déjalo, papá Mucha envidia Mucha envidia ¿Y eso? ¡Oh! ¡Ha matado al tío de la tele! ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y eso? ¡El tío de la tele es malo! ¡Ube, we! Ay, como soy malo Me veo obligado a matarte Esa es muy buena, ¿eh? Tu razonamiento me ha gustado Tu razonamiento me gusta, ¿eh? ¡Mierd... ¡Ah! Ya me he caído Ya el personaje ha empezado a hacer gilipollas Me he caído, adiós Qué bueno, chaval ¡Cállate a los televisores Para ver si consigues tenerlo a tiro! Soy más que un presentador Soy un actor con formación ¡Gracias a cojones! ¡Hola! ¡Esa boquita! ¡Aquí solo puedo insultar yo! ¡Yo! ¡No jodas! ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¡No jodas! ¡Hostia! Ya está, lo han matado, ¿no? O sea... ¡Está desprotegido! ¡Dispara! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No tengo munición! ¡Qué bien! ¡Vaya mal gasto de balas, tío! ¡Es que no tengo balas, tío! ¡No tengo balas! ¡Gracias por las balas! ¡Qué bien! ¡Se aleja! ¡Oye, gente! ¿No decíais que teníais un plan para ello? ¿Por qué no lo usáis? ¡Me estoy cansando de darle al botón de disparo! Ven aquí, ven Es que no le he quitado nada de vida, ¿eh? Oye, si la tele no funciona No entiendo cómo... Cómo atacan ¡Dios! ¡Ya te has caído otra vez! No me gusta este jefe Es un petardo No jodas ¡Está indefenso! ¡Dispárale! ¡Ah! ¡Tío! Bueno, a ver Lo que me gusta es Lo que han hecho con Ha sido original El este El jefe El jefe es original Todo hay que decirlo Pero no me gusta una mierda Súper pesado ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Dónde va? No tengo balas, tío O sea, me estoy quedando Sin balas por rato ¡Te jodes! A ver Que le doy Con el frana ¡Ahora! Un poco tarde, ¿no? ¡Me mata! ¡Me mata! Me va a matar ¡Que me va a matar! ¡Aaah! Yo, yo me estoy Perdiendo Joder Con que no tienes balas, tío No tienes balas Desde hace Vamos ¡Por fin! ¡Muérete! 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 ¡No! ¡No! ¡No estoy listo! ¡El——endo me ha Combato yendo mucho más divergente! ¡El Jaime te va a volar! ¡Muérete! 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 Queremos darte las gracias Por lo que has hecho No me las den a mí A ellos Ha sido todo cosa suya ¿A quién? Venga a saludar ¡Hola! ¿A quién saludamos? Pues aquí ven a mí ¡Hola! Capitán general de universo El jugador con vida más sexy que existe Un jugador del montón Cierra el pico y dame mi logro ¡Ja, ja, ja! Quiero ser El jugador Con vida más sexy de la historia ¡Sí! No hay nada más sexy que alguien que sabe que es sexy ¡Enséñanos a ese cuerpazo que Dios te ha dado, bellezón! ¡Está cachondo! Y nada gente Pues no hay mucho más que decir Hemos terminado ¡Sosé Overdrive! Me parece una joya enormemente grandiosa De X-Omnia Games Lástima que no tenga más No tuviera más Más caña Que la gente no lo conociera más Perdón, estoy saliendo Me da pena Pero me parece un gran juego Un gran juego Este DLC No me ha gustado tanto como el anterior Me ha divertido Pero no me ha gustado tanto como el anterior Que me ha parecido mucho mejor Y nada gente Pues ya hemos terminado ese Overdrive Y Hasta la siguiente Hasta la siguiente serie Ya sabéis De la próxima serie No sé cuál será Un like En el canal de la tele Y tenéis fritos Suscribiros para más gilipolleces Y nos vemos En la siguiente serie Adiós